que para siempre. Efectivamente, en las otras emisiones había un solo disco bueno, el primero, que ocurría en cualquier basura, como ocurre en todas las razas. Pero no porque sean malas las personas de verdad, sino porque en general, no estoy estableciendo que el tango sea una mejor música. El primer disco podría haber sido un rock and roll, por ejemplo, pero elegido. Pero elegido. En general, la música no se elige, pero si eligiera la música, habría que condenar al olvido, diría yo, al 95% de toda la música que se edita en el mundo, inclusive en octavo. De 100 discos que usted escuche en cualquier radio, incluso en esta, los 25 son mediocres. Digamos, 80 son muy malos, 10 valla y pase, 5 son más o menos buenos, y 5 son excelentes. Más o menos. No puede ser otra la proporción. Pero hay una gran mayoría de temas mediocres, en todos los géneros. Eso por un lado. Pero la otra cosa que quiero decirle, es que efectivamente, primero le digo, el primer disco era mejor porque se elegía. Lo segundo es que nosotros no tenemos discos propios para abastecer, o no hemos tenido ni tenemos ahora. Es decir, todos estos años no hemos podido abastecer programas de radio con discos propios. Entonces, dependíamos de la programación musical que tiene todas las radios, que desde luego es mala. Por esto que yo les acabo de señalar. Pero la otra cosa, y quizá la más importante que yo quiero decirles, que a mí esto no me importa ni mucho ni poco, porque este no es un programa musical, y los discos se utilizan solamente para cumplir algunas pequeñas comisiones, como por ejemplo ir al baño, en el caso nuestro buscar algunos papeles que se nos han caído, etc. Yo creo que en el discurso de este programa la música tiene que haber poco y nada. Desde luego siempre es mejor que la música sea buena. Pero un poco mejor. Si es que hay que hacer muchos esfuerzos para lograr esa música buena. Si es que, por ejemplo, uno tiene que dejar de leer para buscar buenos discos, yo prefiero seguir leyendo. Yo prefiero seguir leyendo y encontrar por ahí algunas flores del pensamiento que a ustedes le van a resultar más interesantes que un buen disco de Cuyo de Caro. Que por otra parte se puede comprar en todas las buenas casas de música. Esa es la cosa. Por otra parte, presiones y negocios. No, no. No hay. Nunca los han impuesto disco alguno. No, y negocios nunca los hemos impuesto. Y negocios nunca he hecho ni interés. Una vocación suya en particular para no ser legítimo. Ni interés como ni legítimo. Bueno, pero evacuadas ya todas las consultas, y les voy a contar una historia. A ver. A ver, porque yo estoy medio investigador últimamente. Y, digo, en los tiempos que me deja libre la nueva lección de discos de Cuyo de Caro, he encontrado con esto que le va a gustar. Allá, en el barrio latino, en el barrio latino, ¿a qué la están? Donde alguna vez hemos estado. Donde alguna vez también hemos dejado de dormir, víctimas ya no de un pájaro mañanero, sino de un cierto árabe, del que alguna vez me hablaré. El otro diario es que uno acostumbra a contar esta clase de anécdotas de diario. Allá en el barrio latino hay una iglesia, la iglesia de San Germán de Prés, donde, por ahí en una capillita que hay en un costado, una iglesia oscurita esa, ¿no? Hay una placa negra de mármol que dice Renatius Cartesius, y ahí está enterrado René Descartes, precisamente su amigo René Descartes. Había nacido en 1596 en un lugar que se llama La Haya, pero que no es precisamente la capital legal de Holanda, sino una aldea que queda ahí en el centro de Francia, ahí en la torre. Y... midió hasta 1650, cuando murió en Estocolmo, en la corte de la Reina Cristina, en su vecina de Pulmón. Nació de una familia pudiente, el viejo era abogado, el juez. Incluso él, ya grande, pudo vivir de renta del alquiler de las casas que había heredado, y así que no tuvo que jugar. Digo, no, 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 no tuvo que emplearse en el correo. Parece que de mí era muy preguntón, y su padre le llamaba, esto le gustaría mucho, a los biógrafos que escriben estas historias que hay en los cuadernos de clases. Es hijo hacía muchas preguntas, y su padre le llamaba el pequeño filósofo. Lo cual le viene perfecto a aquellas personas que creen que los vecinos anteriores deben manifestarse en la niñez, su pena de ser dudosos. O sea, aquel que ya en su niñez genovesa no descubría nuevos territorios, si quieren pequeñas escalas, no podrán ser después el gran Cristóbal Colón. Bueno, el caso es que este niño preguntaba. Lo enviñan allá a sus 8 o 9 años, 1604, a un nuevo colegio que había en una aldea llamada La Fleche. Este colegio llegó a ser el más famoso de Europa, y fue fundado nada menos que por un amigo de este programa, el Juan Rey Enrique IV. Y allí estuvo 10 años, y aprendió muchísimo, porque era un colegio bárbaro. Allí enseñaban, desde luego, toda la ciencia de aquel entonces, que estaba basada en los recuerdos o las adaptaciones medievales de Aristóteles, pero también enseñaban la ciencia nueva, los nuevos descubrimientos de las matemáticas y de la astronomía que se estaban moviendo en ese momento. que muchos le debían a otros amigos ocasionados en este programa, que eran los árabes que habían andado por España. Que habían andado por ahí, sí. Inventando, por ejemplo, el Serapio. Con gran inquietud de los alumnos. Antes de la invención del cero, a los alumnos que, por ejemplo, no entregaban ningún dibujo durante el segundo trimestre, no les ponían nada. Con lo cual podían ir a su casa diciendo, la profesora se olvidó de calificar. Estuvo allí diez años aprendiendo de todo. Después, con dos años en cualquiera, se doctoró en leyes, pero jamás ejerció la profesión de abogado, con caro cocinó las burlas de su padre, que ya no sirven para nada y cosas por destino, como suelen hacer los padres de las personas llamadas René de Cá. Al dar 1618, estalla lo que algunos de ustedes conocen como la Guerra de los Treinta Años, que comienzan como una especie de disputa de orden religioso, y termina finalmente con una guerra de conquista en territorio alemán, donde participan Suecia y Francia. Bueno, el caso es que don René estuvo allí, tomó parte en algunas batallas, por ejemplo, la batalla de la Montaña Blanca, cerca de Praga, fue una batalla de Sicilia, pero tomó mucho odio a la vida militar. y una noche en Ulm, una noche de noviembre en Ulm, se acostó a dormir y tuvo una especie de revelación. Siempre había pensado en la necesidad de una ciencia universal de la cual las otras fueran subsidiarias. Ese día tuvo por falta de un sueño revelador tres. Primeramente soñó que él estaba lisiado y buscaba refugio en una iglesia. A continuación soñó, digo seguramente se habrá despertado y momento a dormir, no dice mi investigador que sucedió realmente. Sueñó en segundo lugar con una tormenta, y después soñó que habría un libro de latín, y leía que quiere decir qué senda de la vida agarraré. O algo así. Entonces, coligió que esos sueños querían decir, no veo de dónde lo sacó, pero se le puso en la cabeza. Esos sueños querían decir que su misión en la vida era precisamente descubrir esa ciencia universal. Entonces bueno, empieza a andar por ahí, vive en París donde adquiere cierta fama intelectual y de refutador de leyendas, vamos a decirlo, porque era un refutador de leyendas, quizás mejor que el definitivo, pero un refutador de leyendas. Así como, en la otra punta, en el otro pináculo, está, si este es el refutador de leyendas por antonomasia, el otro francés es el hombre sensible por antonomasia, que es nuestro más amigo, de Pascal. De Pascal, ¿no? De las cañas. Claro. Pero, este era un refutador de leyendas, el mejor, pero un refutador de leyendas. Eh... pero como París, no, 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 no le convenía porque se distraía mucho, etcétera, etcétera. Se va a Holanda, donde vive 20 años, y allí establece una relación con una sirvienta llamada Helen, que le da una hija que muere muy chiquitita, este le provoca una gran amargura. El caso es que se puede escribir una obra que se llamó El Mundo. Termina el primer borrador, pero ahí se entera de algo que le ha pasado a otro científico, que era Galileo, que ha sostenido que la Tierra se movía alrededor del Sol, lo cual, entre paréntesis, era lo que creía el propio artismo, eh, que allá en las pizzerías holandesas había dicho, aunque ustedes no lo crean, alquín como escaso, aunque ustedes no lo crean, la Tierra se muere. Se entera de lo que le ha sucedido a Galileo, y entonces es que es la que tal vez es su obra más memorable, El Discurso del Mento. El objeto es establecer una metodología científica que sirviera para convencer a las personas sin demasiada violencia de que las cosas eran como vida. Y allí establece cuatro principios que todos los alumnos conocen, primero, no dar por cierto lo que no parece evidente, segundo, dividir un problema en tantas partes como sea posible, buscar primero, dice el tercer punto, las soluciones a los problemas más fáciles, y después ir hacia lo complicado, en cuartos términos revisar las conclusiones para ver si no lo hemos metido en la palabra. Eso me siento interesante. Bueno, pero que antes no se me guía. Antes se utilizaban métodos como, por ejemplo, ¿cómo va a ser cierto lo que usted dice si usted anda con la de al lado? Bueno, yo todavía sigo con eso. Yo cuando un profesor viene y me pone y dice los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados, le digo, no le creo porque yo a usted lo vi el otro día como colmeaba a un inspector municipal. De manera que todo lo que saca de su boca debe ser revisado. Es interesante que esto provenga de un abogado, dado que entre las leyes, en el campo de las leyes se había dado la suplantación de la ordalía o el juicio de Dios por la indagatoria. Claro. Una corriente de pensamiento que también nos venía desde aquellos extraños... Y lo decimos ahora, en donde ya esta segunda cosa que artesiana está a punto de ser supergracias que no lo ha sido ya. Porque esto de estar la naturaleza sujeta a unas leyes inflexibles es algo que viene a descubrirse que no es verdad. Parece que Dios juega los dados. Parece que Dios juega los dados por más que Einstein diga lo contrario. Y parece que hay partículas que al mismo tiempo están y no están en un lugar y se dan paradojas que hacen que el universo sea mucho más interesante. Y hay veces que hay gente que tiene cara de delincuente y efectivamente es un delincuente. ¡Claro! Y como si... Yo tengo la... Bueno, háganme acordar. Bueno, no importa. No me acordaré. Vamos a seguir con eso. Yo no puedo sujetar, ¿cierto? Bueno, cuando... Termino de escribir esto, además lo aplica él a tres temas. Es la óptica. Donde... Por cierto, hace unas consideraciones muy interesantes acerca de la refracción. Todos han visto eso. Es que mete un palo en el agua y el palo parece que es torcido, que se va. Eh... Sobre las matemáticas, donde habla de geometría analítica. Eso es el clima. Bien. La Iglesia lee esto y no le gusta nada, a pesar de que era católico. Y... Pero tuvo otros partidarios. Entre los que se contaba, precisamente, la Reina Cristina de Suecia. ¿Qué? ¿Quién era la Reina Cristina de Suecia? Bueno, Cristina había heredado el trono muy chiquita de su papá. Aguador, porque amaba al viejo. Se murió. Y mientras que un regente gobernaba el reino, ella era criada como si fuera un pibe. Supongo que yo la mandaría a jugar la pelota. No creo, porque los suecos no. Se sabe que hasta el día de hoy no han aprendido. Bueno, la tenían por ahí. Llega a Reino muy joven y ahí se empieza a rodear de artistas. Y una especie, dentro de las limitadísimas posibilidades de Estocolmo, una corte bastante rica en artistas, en pensadores, peluqueros y tipos así. Algo así como el programa de Mil Taremas. Y así, para dar cierto brillo, a esta corte lo llama, precisamente, a Deca. En principio, tipo medio renuelto, porque imagínese, con colmo en aquel tiempo no era lo que es ahora, y ya hace frío allí. Al final va. La Reina le empieza a hacer todas unas cosas a ti, porque... Se levantaba muy temprano, se levantaba a las 5 de la mañana. Y lo hacía levantar a él para darle clase a las 5 de la mañana. Un tipo estaba acostumbrado a descarte a dormir 10 horas por día, ya. En Estocolmo, sabe el frío que hace a las 5 de la mañana. Antes de noche siempre. Pero claro, es de noche siempre y especialmente a las 5 de la mañana. ¿A quién fue el raro? Sí. Allí fue un día... Fernando Lindo. Vamos a ver cómo viene ahora de Miami. Vamos a ver cómo viene de Miami. Vamos a ver si viene con algo raro. Muy bien. El caso es que... Cristina es una partidaria de este muchacho Deca, lo llama, se hace enseñar cosas a las 5 de la mañana, pero el tipo un día... A los cuatro meses de haber llegado, se agarra una pulmonía y revienta. Le cambia. Muy bien. Los sepultan en un cementerio de niños no bautizados en la Suecia protestante, ya que él era católico. El embajador francés en Suecia pone una extraña inscripción que dice, expió los ataques de sus rivales con la inocencia de su vida. La lápida del tiempo. Muy bien. Cristina, por otra parte, se pelea con su parlamento, se pelea con sus asesores que le exigían tener un heredero. Ella designa a su primo Carlos como su sucesor, abdica, se convierte al catolicismo la reina Cristina de Suecia y se va a vivir en Italia. Andá y va. Bueno, por rumores que por ahí Descartes había excluido en esto, no, bueno, ¿qué? Allá, unos 16 años después, Francia reclama los restos de René, los llevan a París, lo colocan ahí en Saint-Centier de Dumont, que es un ataúd de cobre. Después viene la Revolución Francesa, mucho después, se sacan los restos de ahí, lo ponen en un panteón que habían inventado para todos los pensadores, los tipos que habían inventado o algo, lo pusieron todos juntos ahí. Después lo vuelven a llevar allá en 1819 a San Germán de Pré y ahí abren el ataúd y se encuentra con que le falta el cráneo. Con que no está el cráneo. ¿Cómo y qué sé yo? 100 años después se encuentra el cráneo en Suecia, donde un tipo lo tenía junto con una inscripción que decía, certificaba que ese cráneo lo habían afanado cuando lo sumaron de aquel cementerio de chicos no bautizados. Hoy en día todavía está separado el cráneo del esqueleto, el hombre negro, porque está en el Museo del Hombre. Se va a ir al Museo del Hombre y hay un cráneo que es el de Descartes, mientras que el resto está en la capicita lateral de esa iglesia de San Germán de Pré. Pero hay más de eso. Un día en 1980, un tipo, un alemán, se llamaba El Ketis, disculpen eso, se llamaba así. ¿Qué va a ser? Estaba revisando unas cartas de un tipo que era ancestro suyo, que era un médico de la Reina Cristina y se llamaba Huelgan Piso. ¿Qué curioso? No es pasable. Que había vivido justamente en el siglo XVII. Y encuentra una carta, del médico, mejor dicho, revisaba una correspondencia de un ancestro suyo, William Piso, que no había sido, miento, médico de la Reina, pero sí encuentra una carta que el médico de la Reina Cristina de Suecia le escribía al ancestro del doctor Piz, William Piso. Y este médico de la Reina le dice, mire, doctor Piso, le voy a contar lo que pasó con este señor Descartes, dice que hubo aquí en el doctor y se agarró una pulmonía, mire usted los síntomas. Y empieza a describir los sistemas día por día y hora por hora, lo cual era muy raro. ¿Para qué? ¿Con qué necesidad? Hay frases como, la Reina se revisa mucho toda correspondencia que se relacione con la muerte del señor N.D.C.? Y seguía hora por hora. Ese tipo examinó los síntomas. Eliminó los datos y les llevó esos síntomas al jefe de toxicología de la policía. ¿Y con qué opinan esos síntomas? Obviamente, esos son los síntomas de una persona que ha sido envenenada con acérigo. El médico de la Reina le estaba mandando al otro dato sabiendo que la Reina leía para que el otro se diera cuenta que efectivamente había sido envenenado nuestro amigo Renato Oscar Peña. Estoy hecho un detectivo. Sí, realmente. No siguió adelante el que pide. Por la misma razón, mire a quién voy a citar en esa historia. Henry Quinn en una de las últimas novelas Nuestros amigos Henry Quinn Nuestros amigos Manfred y el otro primo por la misma razón que Mr. Henry Quinn resuelve dejar un caso que resuelve 50 años después de haberse cometido el crimen porque ella otra risa más cruel y más fría se ha reído y se ha vengado. La venganza más pura es no vengarse nada. Y entonces dice ¿A qué buscar al culpable? Decirá la vida no la creerá. Pero alguien lo mató a nuestro amigo de canto. Y quiero ya que me acuerdo de ese momento de otra cosa. El amigo todavía padece la separación del marote del resto del ejército y me acordé ahora de Hayden Music Joseph Hayden y me acordé de otro tipo de otro tipo Franz Joseph Gad alguna vez lo nombramos que ustedes se van a acordar cuando íbamos antecedentes de la hipnosis de la frenología y qué sé y mira dónde viene también con Hayden pasó lo mismo tipo había vivido muchos años de su vida en un lugar en una aldea psiquista no sé no ¿cómo era? Eisenach es donde nació Bach Eisenstadt creo que se llama ahí estuvo bien y un día lo habían enterrado no sé dónde y lo sacan de donde lo habían enterrado para meterlo en esa aldea y abren el cajón y encuentran que bajo la peluca de acá no había nada le faltaba el cráneo también y entonces empezaron a investigar y sucedió que había algunos tipos adeptos a esta especie de ciencia que había inventado Don Pranz y Osset Gall y creo que este prohijaba el estudio de los cráneos para ver que entonces claro le convenía a una persona genial estudiar el cráneo a ver qué demonios pasaba allí y parece que se lo habían afanado como así también muchos otros cadáveres en aquella época de robo de cadáveres para estudiar cosas valiosas y cosas que no tenían valor ninguno como sabe cualquiera que haya visto alguna película de terror así pasó hasta que finalmente apareció el cráneo de no me acuerdo dónde realmente y pues Caiden sí se ha reunido con su cráneo que está ahora con con el ejército fíjese en términos de venganza estaba pensando que suponiendo que el asesinato del amigo Renato Cartesius haya tenido que ver con esa gente de la corte que estaba sospechando de un católico filósofo que auspiciaba ya los comienzos de la modernidad frente a la reina Cristina y hubo esa gente el chasco que se han llevado porque pocas décadas después un señor mariscal de Napoleón de esos generales de 26 años el mariscal Bernadotte es una dinastía que todavía dura una dinastía que todavía hoy reina en Suecia y fue nada menos que un francés junto con un amante del petiso Napoleón la chica de Cire y además qué increíble te debemos hablar alguna vez cómo empieza la dinastía suelca que hoy el tipo que gobierna hoy Suecia no sé no me ha gustado que es dependiente de los Bernadotte y Bernadotte Napoleón tenía una mina que creo que era cuñada de la hermana de Cire deseada un tranvía llamado bueno eh tenía una vida y el tipo no sé si es porque se va a casar con Josefina pero se la tiene que largar a la mina la tiene que sacar encima y se le encarga a un a uno de sus sargentos Bernadotte que era bastante enemigo en el tanto es así que se había opuesto a la toma del poder por Napoleón del 18 Brumal y se le encarga a la mina ahora golpes de la suerte que yo el mismo lo pone para favorecer era la mina que había tenido porque Napoleón tenía una extraña costumbre y era la de favorecer muchísimo a las minas que habían andado ya ven no sé qué le daba al tipo le daba como de una especie de culpa entonces tenía que dice bueno esa que puedo hacer y si quedara conforme y la hago reina de Suecia y a mí le decía igual hablaba mal del tipo la puso de reina de Suecia y el frío que hace y el frío que hace ese desgraciado con todo lo que se le dio un día le teje un pullover y mira como me lo agradece me manda de reina de un país que me estoy muriendo de frío así son todos decías por eso lo que es bueno llegaste con el Bernardot él pasaba y son con las minas de Napoleón y el Bernardot después posteriormente esto fue después de la muerte incluso de Napoleón es nombrado es elegido rey de Suecia y los descendientes son los reyes ahora quiere decir que se le volvió se le dio vuelta la tortilla a nosotros justamente hay un francés ahora es una dinastía legítima y por otra parte también a los enemigos de Napoleón es una paradoja que un sargento de Napoleón haya durado en el poder más que los afurgo y ahí andan este a los humos soltando su realeza en fiesta de veras comentamos que las coronas hoy día no son lo que supieron ser no que el poder no es lo que supo ser no ya ser monarca absoluto realmente es una profesión que no si es muy cansador y a los ni siquiera sabe si llega al trono como le pasa al pobre de Charly ahí este bueno pero ¿a quién le dedicamos esta recordación de nuestro reputador de leyendas del renacios cartesios de la reina cristina la de las medias sería interesante pensar en la dedicatoria en principio por supuesto en el pobre renaco pero sobre todo pensaba en él y en aquellas personas que de alguna manera han creído aquella cosa que estableció él él sabe que tanto las coronas como las reinas como los afectos como tantas cosas como casi todo en la vida pasa volando se va como una vez y paso las cosas que quedan las que constituyen la existencia son las que provienen del pensamiento aquel que pensaba justamente que pensando en que se constituía esta ontología esta esencia de lo que él era en realidad se merece justamente él y todos aquellos que de alguna manera pese a saber cómo son las cosas cómo son los valores que campean hoy en día apuestan al pensamiento sabiendo que el resto de las cosas funcionan exactamente como un ave de paso y entonces nuestro cantor oficial de hoy nuestro amigo Charly canta para Cartesio y sus amigos ave de paso está bien hi y si esto ? entonces tú tan 呀 empezamos esto es